¡Suscríbete al canal! En la parte izquierda de toda la muralla ¿Para qué hice tantos? Es por, ya les había comentado Porque voy a dejar regalando este mapa Y tal vez puedan jugar con sus amigos Y todo eso, ¿vale? Por otra parte, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Nos vamos a encargar de hacer Una puerta automatizada Aquí ¿En serio dirán? Sí, para ello he preparado todos los materiales Repetidores, pistones Vallas Material con cual cubrir Y también lo que es la redstone Las antoches no las voy a usar para nada Solo que me sobraron Bien, y empezaríamos cavando por aquí Voy a subir un poquito Vaya por Dios Eh... Perdonad Ahorita entramos Vale, pequeño fallo de verdad Espero me disculpen Y... Listo Vale Ahora sí Acá vamos Y en la parte de aquí Colocaríamos lo que son Los pistones pegajosos Colocaríamos cuatro Y aquí Al lado de estos Colocaríamos los repetidores Los toca... Hay que modificarlos para nada No hay que tocar nada de ello Bien Lo mismo haríamos por El lado de acá Vale Por aquí toca quitar un poco lo que es el agua Lo cual sería con tierra Y esto no... No lo tuve previsto Vale Quitamos esto Vale Y aquí cavaríamos Lo mismo Como hicimos en el otro lado Vaya Bien Oh por Dios Eh... Tapado Listo Bien Colocamos los repetidores Y... Directo colocaríamos La redstone O la piedra rojiza Bien Conectaríamos un pequeño Se puede decir Caminito No llega el agua Puesto Bien Con el cual conecten Estas dos Eh... Señales de redstone Para que Para así poder abrirlo Tanto como por dentro O por fuera Con una palanca Bien La palanca iría En esta parte Bien Para que se den cuenta Aquí Bien En esta parte Ya alzaría Y aquí arriba Iría lo que son Las vallas Las cuales irían bajando Con lo que son La otra parte De los Eh... Pistones Bien Ahora Que hacemos Acabamos otro pequeño túnel Vale Eso no me acuerdo muy bien Cuanto era la señal Así que voy a alzar esto Colocar Las cuatro vallas Que se necesitarían Y entonces Significaría que los pistones Irían Oye por Dios Vale Irían justo En esta parte Bien ¿Cómo hacemos Para que la señal Llegue a este ahí? Sencillo Vale Eh... No me acuerdo Si... A ver Eh... Madera Esto queda Destruyendo un poco La muralla Y quiero saber Si... A ver Puedo colocar Redstone Aquí nomás Si, si puedo Vale Colocamos esto Vale Y también Iría bajando La señal Por esta parte De aquí Vale En tipo Escalera Bajamos nosotros También Esto aquí Esto acá Seguimos bajando Esto aquí Y bien Esto iría aquí Vaya Bajamos esto Y bien Esto iría aquí Vale Aquí consta De colocar Un repetidor ¿Por qué? Para que la señal Llegue lo suficiente A la parte de arriba Saltamos Y con eso Llegaría Vaya tú Estoy angustiando Vale Ahora sí Con eso estaría La puerta El tan solo Tocar la palanca Se abre Uy A ver Problemas técnicos A ver Me acuerdo muy bien Si también funciona De esta manera Déjenme ver Por favor Vale Quito esto Quitamos esto también Vale Vale Vaya por dios Si tengo todo ¿Verdad? Vale Colocaría Lo que es aquí Ladrillo Espero que llegue La señal A ver A ver Estoy poniendo nervioso Tío Vale Sí, sí llega Entonces era así Solo por ocupar Menos Espacio ¿Se ven? Bien Lo que hacemos ahorita Es Solo añadirle Una parte Arriba Esto Colocar La redstone Arriba De los bloques Que pusimos Y haríamos lo mismo Lo que es Bajar Toda la redstone Hasta llegar A esta parte Esto no Esto iría aquí Vale Si escuchan un pequeño sonido Es un molino Que está sonando De acuerdo Mis disculpas Esto acá Y entonces Colocaríamos El repetidor Preferible Que esté Lo más lejos Posible Lo más cerca Posible De lo que es Esta señal Vale De aquí Y con esto Ya funcionaría Perfecto Con eso Ya estaría Todo Ya se está Haciendo de noche Vale Y bastaría Con Nada más Eh O sea Al momento De tapar esto Dejarlo Lo que es Al margen Toda la señal De redstone Vale Y en esta parte Dirán ¿Cómo lo puedo tapar? Se puede colocar Lo que es una losa Lo cual no tengo Mesa crafte ahora mismo Pero bueno Aquí taparemos Esta pequeña parte Uy A ver Si Uy va tú A ver por acá Vale Si no Ya liaba Todo el mecanismo Y Ya me frustraba Vale Esto aquí Vaya por Dios Aplicamos esto Y ahí estaría todo Bien Dirán ¿Cómo podemos abrirla Desde dentro? Pues bien Bastaría con Solo Esto Colocamos aquí Vale Dato curioso Normalmente Estaría Para salir Tendría que estar abierta Vale Saldríamos Cerramos Entramos Y cerramos Funciona perfectamente Dependiendo del lugar Que estemos Pero si alguien Estuviera afuera Solo puede abrirla A ver Si la señal Está activada En esta De alguien por dentro Evidentemente Solo puede Abrirla Quien está adentro No quien está afuera Vale Eso tienen que recordarlo bien Si activan la señal En lo que es la parte de adentro Solo alguien de adentro Puede abrirla Pero si la activan Desde afuera Solo alguien de afuera Puede abrirla Tengan en cuenta Todo eso Vale Son pequeñas cositas Que se manejan Es algo que me Que solo diseñe Para lo que es En mi mundo Ya que solo estoy yo Vale Y esta parte Ya la he terminado He hecho un pequeño marco Para que se vea Todo bonito El embarcadero También está Bastante sencillo Aquí podemos colocar Unas cuantas vallas Más que suficiente Oiga Tu tiempo De verdad No tienen Tienen todo el bendito día Para pasar Y pasan toditos Los vehículos Ahora Esta parte La dejé vacía Ya que No Evidentemente No le iba a llenar Toda Pero si se llegan A generar Ahogados Ya me encargaré De deshacerme De ellos Vale Como entro Vale Bien Ahora Iríamos tapando Toda esa parte De ahí Para que quede Todo mejor Bien Y dirán Todo eso es para Hoy nada más No Me encargaré también A ver si alcanzo Si me alcanza el episodio De lo que es Tratar de acabar Lo que es la Parte Superior De mi casa En el segundo piso Para todos ustedes Vale Esto aquí A ver si salto Por favor Vale Esto aquí Venga tu tío Y encima fallo A tu casa Vale Tengo que ir Andorchando Toda esta parte Ahora que me acuerdo Toda la aldea Vale Esto aquí Voy a hacerle Como un pequeño Marquito También No hay que ser Todo Cuadrado Que se vea bien Vale Esto iría así Vale Cuando es Dos y dos Y una Vale Y vamos Hasta esta altura Vale Bien Y Con esto Ya cubriríamos Toda esta parte Creo que era así ¿O no? Ah no 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 Vale ¿Por qué le hago Del mismo lado Para que Haga una cierta Simetría? Y aquí Cubriremos Todo esto Con tierra O también Pueden Ponerla de cualquier Otro material Según ustedes Vale Lo mismo Haríamos de este lado Esperate Cierto que no puedo Activar Eh Bajamos Bien Es lo que le digo Si queremos Abrir la puerta Tiene que ser Desde adentro Mismo O si queremos Estamos afuera Desde afuera Y vale Como hice aquí Vale Vale Vamos a quitar la palanca Tranquilamente Creo que la señal También funciona así Vale Y lo mismo Con este lado Vale De acuerdo Funciona de tal manera Con ambos Dirán Y si lo pegamos Y si lo pegamos A la pared No funciona Ya que Están Lo que es En la parte superior Y Lo que es La señal de redstone No llega lo suficiente Tengan en cuenta eso Vale Tapamos Esto de aquí Vale Esto no Vale Y quedaría así Me voy a terminar Matando En uno de estos momentos Vale Esto si era Tío De verdad Se me está complicando El episodio De un momento a otro Tan sencillamente Que es Vale Esto aquí Así De ese lado Son tres Vale Uno Dos No creo que tengo Si tengo Tres A ver Tío Estoy Complicando Todo esto Que te cagas A ver Esto aquí Dos Y acá A ver A ver A ver Esto va acá arriba Vale Y eso acá Así Vale Ya tenemos todo igual Lo que si dudo mucho Que me Canse No 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 Tío No No explotes No Venga tú La de arcilla Eh Venga tú Tío Lo que me vino a joder En un ratito El creeper este En un ratito El Bicho asqueroso este Verdad Vale Listo Esta es la entrada De Emergencia Bien Lo mismo acá Vale Esto aquí Listo así Vale No No creo que me alcance Para todo esto Pero bueno Y A Tres Uf tío No me alcanza No No me alcanzó Pero bueno Lo voy a cubrir con piedra Nada más Por ahora Y como es redstone Ilumina lo suficiente En su pequeño espacio Vale Ya tendríamos todo Después Detrás de cámara Ya me encargo De hacer todo esto Pero ya tenemos puerta Lo cual me gusta bastante Y lo que me faltaría Es hacer Todo el sendero Alrededor de la muralla Encima de ella Y con eso Quedaría Completamente Protegida De acuerdo Y en algún futuro episodio Podemos hacer Un video De lo que es Defendiendo a la aldea De los invasores Lo que espero Es que no se generen Dentro de la aldea Por el amor de dios Porque si no Se me complica Un montón Y estando yo solo Dudo mucho Que Es sencillo Bien A ver Ya nos queda Poco tiempo De episodio No Tuve que activar El El cronómetro De mi celular Ya que No Por algún motivo No me muestra El indicador De cuanto voy grabando Del programa No se porque Pero bueno Vamos a A comer Que de verdad Quedan tres corazones Esto es lo que me pasa Cada vez que construyo Y bien Ahí estaríamos Cogeríamos Al menos Para tener Un bonito Lo deje en la casa Tío En la cueva Lo que es Al menos avanzar un poquito Con lo que es El suelo de la casa Saben Ya que Solo preparé un poco Ese material Pero si tengo madera de abeto Eso si Es lo bueno Venimos por aquí Entramos Y Donde deje Bueno La madera de abeto Me la llevo Y El cemento El hormigón Que diga Nos lo llevamos Y creo que ya sería momento De ir dejando Mi cama En esa parte de allá También tengo una cama En lo que es El El muelle El embarcadero Pero Me he olvidado de quitarla Vale Por cierto La granja de pollos Está Avanzando bastante Están Bastantes pollos Los cuales Ya más adelante Podré Serán una fuente De comida Para que no suene Tan cruel Porque si suena feo Que yo diga Para matarlos Sabes A ver Queda poco espacio La verdad Podría mover un poco Más para allá Las escaleras Y listo Podría ser Vale Lo iba a dejar de madera Pero la verdad Es que dije Si voy a dejarlo De un material Si voy a hacerlo De un material Lo hago de ese mismo Y se me hacía Bastante Se puede decir ¿Cómo sería? La palabra Se me haría bastante Uff Que no le encuentro La palabra No sé Como que me enojaría Conmigo mismo Por Por como Haber malgastado Este material Ya que En si es Es sencillo De conseguir Pero a la vez Tedioso para mi Porque es de Y es cosa de Mantenerlo De craftearlo Y después de Humedecerlo En el agua Evidentemente Y vuelta a picarlo Y todo eso Debería haber Una opción Más sencilla Que si yo Con un crafteo Y eso es todo Uff Vaya por dios He no tenido mucho Vale Colocaríamos la cama Yo creí que tenía más La verdad Creí que me alcanzaría La verdad Y bien Lo que es esta parte Ya la iría Alzando Dos Tres Cuatro Y cinco Vale Dos Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Y cinco Toma tú Eh Sería hora de dormir Vale Dormimos Dormimos tío Déjame dormir Por favor Uy vato Que bonito Se ve No se ve del todo El embarcadero Ahí si Se ve bonito De verdad Me gustó El embarcadero Bastante La verdad Creí que iba a quedar Más cutre Pero para mi gusto Está bastante chulo A ver De cuánta altura Hice la Casa Voy a terminar matando Y tengo treinta y nueve niveles Hice de cinco De altura Vale Entonces Sería en total Seis bloques Este no Creo que ese no ¿Verdad? Uno Dos Tres Cuatro Tres Cinco No Si si quedaría Este aquí Vale Este aquí Y este acá Y le metamos uno Para ver lo que es el techo Vale Venga tú Que ya Ya mismo me mato Sabes Bajamos Tres Tres Vale Aquí quiero hacer un Un pequeño Un pequeño ventanal Pero no sé de cuánto Creo que la voy a hacer así Vale Lo voy a hacer así Viva tú Se me está lagreando un poco el fuego Algo así Algo así como lo hice acá Pero De tres Y aprovechando un poco más la altura Con altura Vale Esto aquí Vale Y con esto hacemos un gran ventanal Con el cual tengamos vista hacia los pollos Y un poco hacia allá Y algo de vista a lo que sería La granja Que ya en el siguiente episodio Me encargaré de Hacerla Así para Ya ir Recolectando lo que es El El cuero Ya que necesito también ya la Ir encantando algunas cosas Y al igual Ya necesitamos armaduras de diamante Y todo eso ¿Por qué? Porque ya pronto Si se puede decir Iríamos al nether Me gusta ese ventanal O sea me gusta Tener la visibilidad Mayor posible Hacia todas las zonas Pero también Que no sea hacia todo lado Por ejemplo aquí tengo hacia el bosque Y por acá voy a poder tener Hacia la muralla Esta zona va a estar Completamente cerrado Para la zona de encantamientos Lo cual me gustaría Lo cual si me gusta Y aquí también tengo una vista Completa hacia el bosque Una vista más bonita Cosa que cuando me levanto Ya que esta es mi habitación Me levanto y digo Que vista más bonita tío Un buen día para ir a matar al dragón ¿Sabes? No se si me entienden Pero bueno Así soy yo de raro Bien Aquí lo aumentaremos Uno más ¿Vale? Y esto Lo alzamos ¿Vale? Venga tú Alzamos todo esto Ya tener todo alzado Para no No hacerme líos Después cuando ponga el suelo ¿Sabes? Bien Inclusive creo que ya podría ir Crafteando la Mesa de encantamiento Pero bueno Creo que ya Iría dejando el episodio Por aquí La verdad No estoy muy seguro A ver Voy a terminar esta parte De aquí Y ya cortaría el video Aquí ¿Vale? Esto acá Bien Por cierto Si ven algunos bajones de calidad En lo que es el video Tal vez es por el programa Filmora No sé por qué Pero La verdad que no sé No entiendo muy bien Su funcionamiento Y creo que es el programa Con el que mejor Puedo manejarme ahora Ya que El Sony Vegas Si tener algunos problemas Con lo que es la edición En algunas transiciones Y lo que es el Adobe Premiere Pro Es Se me complica un poco El momento de instalarlo Es que lo tengo Lo tenía pirata Por si acaso Vale Esto aquí Y esto Acá Vale Esta parte de aquí La voy a terminar O sea Lo que sería esto Mi ventanal Vale Me quedaría Un completo ventanal Me gusta Iría el techo 3, 4, 5 Ah no Ah no Si, si, si Aquí iría el suelo Bien Ahí estaría Aquí la zona de encantamientos Aquí una pequeña zona de pociones Con la cual tenga vista Hasta la muralla La cual lo haré después Y aquí una pequeña vista Esto Ya después me encargo de De moverlo para acá Vale Bueno Siendo así gente Espero que les haya gustado el video Como siempre Siempre trato de hacerlo Lo mayor entretenido posible Voy a subir Si no No puedo despedir a gusto Vale Bien Espero que les haya gustado el video Gente Si es así Dejar su like Comentar el video Todas las sugerencias Que tengan para mi Compartir el video Con todos sus amigos Sus familiares Con quien sea Para seguir creciendo Y ser una grandiosa familia Nos despedimos aquí Con esta grandiosa vista Hacia el muelle Y la gran muralla Nos vemos en el siguiente video Gente Cuídense mucho Nos vemos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.